Sí, estamos muy contentos, la verdad que muchísima gente para ser todavía tan tempranito acá en la Plaza Buján se acercaron, ahora están disfrutando del desfile evocativo que nos va contando parte de nuestra historia a través de las danzas y los relatos. Para nosotros es importante este día, como venimos contando, porque es nuestro día. Estamos acostumbrados a festejar el Día del Padre, como el tercer domingo de junio y bueno, no sabemos de dónde viene el origen y eso tiene que ver con un homenaje que se hacía a un padre, que es un padre estadounidense o sea, es un padre foráneo para nosotros y que comercialmente fue el que, bueno, quedó instalado. Por eso creemos que es muy bueno, digamos, y acá en Moreno se firmó además un declarado de interés municipal y es un trabajo que se viene haciendo legislativamente hace bastante tiempo ya desde el siglo pasado que viene esta disputa de cuál es el padre que nos corresponde. Así que qué mejor que nuestra Plaza Buján homenajear hoy a nuestro padre en el día del nacimiento de su hija, de Merceditas y es por eso que hoy estamos acá con los centros tradicionalistas, con las asociaciones gauchas armando este encuentro para que, bueno, siempre nos reencontremos con parte de nuestra historia y de nuestra cultura. Para disfrutar, porque digamos, el despliegue escénico que hacen los círculos tradicionalistas es magnífico. Sí, la verdad que estábamos ahora disfrutando porque trajeron todos los vestuarios, los carruajes, habrán tomado imágenes con los caballos y todos los personajes. Y hoy van a ver, vamos a tener payadores en el día y hay artistas de Moreno invitados y cerrando además con un artista que en esta oportunidad nos acerca al Ministerio de Cultura de la Nación que es una vagualera, Lorena Estudillo, que también estamos muy contentos de que venga por primera vez a Moreno. Pese a la amenaza del tiempo de anoche, ¿hoy se pudo hacer? No podía ser, ya el domingo pasado era así, era este, ya teníamos todo acordado para que sea hoy.